Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo, pues bien en el video de hoy hablaremos si existe la posibilidad de tener un código universal para whatsapp y es que en realidad son bastante las personas que a la hora de instalar whatsapp tienen uno que otro problema, problemas que tienen que ver más que todo con el código de verificación luego de ingresar el número de teléfono y es que este es bastante fácil de ingresar e incluso lo hace de forma automática, pero lo cierto es que algunas veces puede generar un problema y que este código jamás te llegue y esto a pesar de tener el teléfono con línea, funcionando y sin ningún tipo de problema, nos encontramos con la sorpresa de que el código de verificación no llega y este es un código obligatorio para poder usar la aplicación, por lo que muchos usuarios tienen la duda de si existe un código universal para activar whatsapp dicho esto, comencemos pero déjame decirte que este código universal no existe, ya que este código sirve para verificar de que el número que estés ingresando sea el del terminal, para así evitar que otra persona clone tu whatsapp, por lo que se puede decir que es un código de verificación único por esta razón cuando intentemos verificar whatsapp te recomiendo que seas algo paciente y si tu código no llega, vuelve a intentarlo y si ya llevas tiempo y varios intentos y aún no llega tu código, te recomendamos que te pongas en contacto con el soporte de whatsapp para que así pueda andar con tu problema además, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós y y y y y y